Léeme, yo no soy el artista, yo no soy, mírala, alza tu mirada, está ahí arriba, dejando que la creatividad guíe su vida, es una guerrera, lleva pintura en la cara, con pinceles y lienzos ha librado mil batallas, gírate y mueve la cabeza, te está observando sin que tú la veas, se llama Eva, y aunque no lo creas, su nombre es como un palíndromo, aprendió a volar con su imaginación, aprendió a volar, aprendió. Ha superado tantos baches que un día decidió convertir su motivación en arte, un arte que habla, sin necesidad de mediar palabra, un arte que siente y piensa sin tener cabeza, un arte que tiene vida, como la tuya y la mía, orientado por la esperanza, es el principal mensaje que Eva nos manda. Surca el cielo y vuela, las nubes se convierten en lienzos de suave y blanca seda, aparece la lluvia, pero no moja, Eva la transforma en algodones de azúcar, el sonido del viento suena en armonía, la luna se mueve provocando una suave brilla, en los mundos que nos crea, todo puede pasar, todo pasa, todo, mírala, puede que ella también te esté mirando, incluso es posible que aparezcas en su último trabajo, ella no lo sabe, pero le proceso una profunda admiración, es de esas personas que hacen de este mundo un lugar mejor, tú también lo piensas, tú también piensas, tú también, tú. Hola, buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros hoy, para hablarnos un poquito sobre el arte y sobre su vida profesional, y para empezar le pregunto cómo fue que se interesó por el arte. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, gracias a Vania por haber contado conmigo. ¿Cómo me interesé por el arte? Pues de pequeñita, viendo a mi hermano que dibujaba muy muy bien, era pequeña, tenía dos años más que yo, pero era admirable lo que dibujaba y yo quería ser como él, y copiaba, que no era tan buena como él, lo intentaba, y bueno, con el tiempo, pues fui mejorando, me apuntaron a clases de dibujo, él dejó de dibujar y la que seguí fui yo. Y desde entonces, pues he ido a clases de dibujo y pintura desde niña, desde que era chiquitita. Y nunca más para otro. Ya, hasta ahora. ¿Y cuáles artistas la inspiraron? Pues los impresionistas sobre todo, me encantaba Monette, me encantaba, era mi ídolo, y realmente copié a todos los impresionistas, a los de pintura realista, cuando empecé a pintar, pero luego ya vas buscando tu forma de pintar y lo que te gusta, y me quedo con el realismo, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Nacida en San Sebastián, ¿qué la ha llevado a vivir en Zamora? Pues el amor, el amor, porque yo, mis abuelos y mis padres son zamoranos, pero por motivos económicos se fueron a vivir al País Vasco, que es donde estaba la industria, donde había trabajo en ese momento, y yo nací allí, en San Sebastián, y mis hermanos también. Pero veníamos todos los veranos a veranear a Zamora, y con 17 añitos, pues conocí al que soy mi marido, y desde entonces, bueno, luego ya después de 6 años de noviazgo, nos casamos, y llevo aquí viviendo pues 25 años, ya. Bueno, como lo podemos ver, porque ya hemos visto muchas obras suyas, que ciertamente ya tiene un estilo de pintar, ¿cómo lo define? Mi estilo es mío propio, yo creo. Es realista, porque mis últimos profesores han sido hiperrealistas, he estado de la mano de José Luis Corella, de Ariza Valo, de gente muy hiperrealista, pero al final te vas quedando con lo que a ti te llena o te gusta, y me he dado cuenta que la pintura tan hiperrealista parece fotografías, y cuando las pones en un, y sobre todo yo que trabajo lienzos de gran formato, cuando los pones en una pared parece una fotografía ampliada, con lo cual al final he decidido que me gusta que se noten las pinceladas, que se vea que es arte, que es un cuadro hecho a mano, porque te puedo asegurar que he visto al natural los cuadros de mis profesores, y al natural parecen fotografías reales, o sea, no se ven ni una pincelada, entonces al final he decidido hacer eso. Yo y Marina estuvimos viendo sus obras, y hay una cosa muy interesante que es que cada persona tiene su interpretación, o sea, sus obras no resbaldan totalmente para la tristeza, totalmente para melancolía o alegría, ¿cómo hace para tener este equilibrio de emociones, para que no sea totalmente una cosa y totalmente otra? Bueno, pues eso es lo más complicado, eso es como ¿qué es lo que vende? Alguien que vende un producto, ¿qué es lo que vende? No se sabe. Tú tienes, si te dejas llevar y lo haces con el corazón o con tus sentimientos, posiblemente te salga algo así, porque yo creo que todos los pintores que no estamos adiestrados como yo, que no me dejo influenciar, que hago realmente lo que quiero porque me lo puedo permitir, al final logras hacer lo que te gusta, lo que te sale de dentro, y nadie va a valorarlo, y si lo valoran, lo que decía mi compañero en la anterior entrevista, te da un poco igual, o sea, no buscas, sí que es verdad que yo me apunto a concursos, que he ganado premios de pintura, pero esa no es la meta, la meta es el disfrutar con lo que haces, el dejar tu huella en todo tu trabajo, y sobre todo hacer que todo lo que tú sientes, hacer que ese cuadro transmita, ¿cómo se consigue eso? Pues ni idea, a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y los míos sí que me he dado cuenta que transmiten, porque me lo han dicho en muchas ocasiones, sobre todo en las exposiciones físicas individuales que he tenido a lo largo de estos años, y te das cuenta de eso, de que sí que les llega, de que transmiten, de hecho, los he visto emocionarse, ante un cuadro y no siempre ante el mismo, por eso te digo, lo de las diferentes interpretaciones tienes razón, porque hice un cuadro de los más polémicos que he hecho, que era una composición de una bota y un zapato de tacón, que lo habréis visto en la que está así, superpuesta la bota sobre el zapato de tacón, hay de todo, además de en todas mis exposiciones... Pero fue intencional... Claro, yo tengo mi propia interpretación, pero lo más divertido es ver lo que opinan los demás, bueno, yo es que me quedé alucinada, porque cada vez que hago exposiciones siempre hago un día, en la que explico cuál es mi visión de cada obra, pero sí que es verdad que en los cuadros que veo, que hay muchas interpretaciones, dejo que el resto opinen. ¿Me podéis decir qué es lo que os inspira a vosotros? Bueno, el de las botas y el zapato. La mayoría de las mujeres yo es como me siento, a veces soy la bota militar y a veces me puedo poner femenina y ser el zapato. Hombres, visión de los hombres, pensé que iba a ser más relacionado con el machismo, pues no. Así dejamos nosotros los zapatos cuando vamos a la cama, bueno, unas cosas así más a lo sexual, fíjate. Movimiento obrero con el... o sea, buscan de todo. El movimiento obrero que es aplastado por... pues así, cada uno interpreta una cosa. Y otra chica que dijo, esa soy yo pisando ahora a una que me hizo la vida imposible en el instituto. O sea, es que ves que una obra... y lo que quiero decir, o sea, me inspiré en la canción de Alejandro Sanz y Melendi, que la escuché un día, la de Déjame que baile, o Déjame que baile, y escuché la letra y me vino a la mente a hacer un tipo de... Bueno, hice como, no sé, 200 fotografías con diferentes composiciones de diferentes zapatos, hasta que vi, esto es lo que quiero. Cuando ya lo tenía claro, pero no la está pisando. O sea, si hubiera querido que estuviera pisando el zapato, hubiera hecho, porque es una pintura realista, hubiera hecho que el zapato estuviera dañado de alguna forma, y no lo estaba. Con lo cual, estamos hablando de respeto. Yo te he dicho, Déjame que baile, y me está dejando. O sea, es una especie de baile entre un hombre y una mujer, en la que si hay respeto y hay diálogo, no tiene por qué pasar nada. Muchas veces es lo que pasa, que no hay diálogo suficiente, y a veces se malinterpretan las cosas. En su vida artística, ¿qué experiencias interesantes ha tenido? Pues la verdad que muchas. Muchas y muy divertidas. Y algunas, que seguro que habéis visto fotos por ahí, no las voy a decir, porque me quedo con otras más, o sea, de conocer a gente muy interesante, pero me voy a quedar con la gente a la que he conocido, a la gente que he conocido, porque para mí ha sido fundamental. Yo antes pintaba para mí, no exponía mis obras, y nunca dejaba, de hecho, la veía mis amigos y poco más. Y he conocido a gente muy importante en mi vida, me refiero, a la que me he dado cuenta que mis obras les han ayudado mucho, de alguna forma, que tampoco sabía que eso se podía hacer a través de unos cuadros. Cuando voy a las exposiciones, la gente me cuenta su... O sea, hablan conmigo como si me conocieran de toda la vida, y me cuentan toda su vida, sus problemas, sus inquietudes, sus alegrías, con lo cual yo sé que todo eso inspira a mis cuadros. De hecho, cuando vas a una exposición, me parece que te envuelve, en realidad, los cuadros que son tan enormes, y normalmente las solicito individuales por ese mismo motivo, o por qué, que sean todo obras mías, y que estén como interrelacionadas unas con otras, para que no haya mucho cambio de una cosa a otra. ¿Qué quiere expresar en sus obras? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de eso que hemos hablado hace poco tiempo. Yo y Marina vimos la obra del ojo, que tiene una lágrima, y, por ejemplo, Marina decía que estaba llorando de alegría, y yo decía que estaba triste. Eso es. Entonces, ¿qué quería realmente, por ejemplo, en esa obra, transmitir al observador? Eso mismo, que a ti te inspira, eso es lo más difícil que he conseguido. Por ejemplo, la Mona Lisa. Eso, es como la Mona Lisa, que no se sabe si está sonriendo o está triste, que depende de tu estado de ánimo y en qué momento la mides, te da la sensación de que está triste, y hay en otros momentos que te... Yo quiero que cuando se quería... Bueno, y encima, es que el tamaño de esa obra es impresionante. Esa sí que ha recibido varios premios, ahora está en una galería de arte online, que puedes entrar y se puede ver, tanto la descripción como, como, vamos, como todo, el significado en sí de la obra. Y es mi propio ojo, que ya me lo he pintado unas cuantas veces, ¿eh? Ya le he pintado ahí alguna obra más que posiblemente no estén vistas o no las haya enseñado al público, decidí hacerlo en tamaño enorme, con una vía de tren, de fondo, y que intentar conseguir, era un reto, siempre buscó retos, intentar conseguir esa lejanía o profundidad en el ojo. La vía de un tren en la que la vida te da muchas oportunidades, hay que saber cogerlas cuando te vienen, y luego, aparte, una lágrima que pueda ser de satisfacción, de tristeza, de alegría, de si tu hijo ha probado que contenta estoy, o se ha graduado, porque además tiene, cuando lloramos o cuando nos alegramos por algo, también el lagrimal se nos pone un poquito rojo. Y tuve que hacerlo justo, porque eso lo tuve que cambiar muchas veces, o modificar muchas veces, para que no pareciera que estuviera llorando. O sea, conseguir eso, y es que encima luego dio resultado, porque sí que es verdad, que depende de quién mirara el cuadro, veía una cosa o veía la otra. ¿Cree que eso es lo que tiene de más característico suyo? Sí, la transmisión de las obras, yo creo, que transmiten al público, que no sé, no, yo no pinto por pintar, pinto por vocación, o sea, porque me nace, y además es eso, que no estoy limitada, nadie me limita ni me dice lo que tengo que pintar, pintar, pinto lo que me sale en cada momento, o la idea que tengo. ¿Ha tenido alguna exposición que considere más interesante o importante, y por qué? Todas son importantes, porque todas han sido importantes por algún motivo, y por lo que digo, las menos importantes igual las colectivas, porque no he tenido ese contacto físico con las personas que iban a ver la exposición, porque además siempre, lo que he dicho antes, doy un día, el día de la inauguración, y estoy disponible para que todo el mundo que quiera me pueda conocer, puedan hablar conmigo, me pregunten cualquier tipo de duda, hago una breve explicación de todas las obras, lo que significan para mí, dejo que el resto de las personas interactúen, y de hecho hasta en Puebla iba a hacer un cuentacuentos con mis cuadros, o sea, para intentar acercar a los niños al arte, y tenía ya un cuentacuento para cada obra, pero el tema de la pandemia pues lo dejó fuera. La más importante, Medina al campo. La más nerviosa estuve en la de Río Negro del Puente, en el Palacio de Golosada. Conocí a todo el mundo y me hicieron llorar, y lloré, y no era capaz de articular palabra, o sea, intentaba hablar y se me ponía un nudo aquí en la garganta, que era incapaz de hablar, porque veía todas las caras conocidas mirándome. La Medina del Campo fue muy bonita, porque ocurrieron cosas muy bonitas en esa exposición. Conocí a gente que lo estaba pasando muy mal en ese momento, que vio mis carteles en una ráfaga de tengo que ir a esta exposición, no sé por qué tenía una entrevista en otro lado, y conocí a gente muy importante, que en ese momento estaba pasando un momento muy duro, y que luego encima, el día de la recogida, volví a ver a la misma gente, que fueron a despedirme. Es el sitio que más alejado he estado de mi zona de confort, donde me he sentido, o sea, donde se supone que me tendría que haber sentido más sola, y donde he estado arropada desde el primer momento, todo facilidades en todos los sentidos. Y bueno, y toda la gente que fue a conocerme, que me quedé alucinada, porque eso lo puedes esperar de la zona donde te mueves. Y dices, voy a Medina del Campo, a Valladolid, que está a dos horas de mi casa, y que hubiera tanta gente allí dispuesta a conocerme, o a querer tener un contacto conmigo, o lo que sea, que se interesara por mi obra. Fue la más especial. La más especial. Y de todo su trabajo, de todas sus obras, ¿cuál es la favorita? ¿Para usted? Ya, muchas. No sabría decir, no lo sabría decir. Yo creo que son todas importantes. Cada una en su aspecto, porque es que yo me dejo el alma en cada cuadro. Y normalmente, no sé, en cada obra tardo... Son como hijos. Sí, yo creo que sí. Además, es que me da un subidón cuando acabo, porque siempre... Yo creo que todo el mundo confía más en mí que yo misma. Cuando digo que voy a hacer una obra, o explico en qué consiste, y comienzo a realizarla, siempre tengo la duda de si voy a ser capaz. También por mis posibilidades físicas, porque tengo una enfermedad que me impide un poquillo hacer... Y siempre pienso que he perdido las facultades, cuando empiezo un nuevo cuadro. Y luego voy viendo que no, que voy a... Y cuando lo termino, eso es un subidón, lo que dices tú, como un parto, igual, igual. Y ya ves el cuadro y dices que no me lo quiten, y algunos los hago especialmente para alguien, y los tengo que dar. Y me cuesta muchísimo, sí. ¿Y hay algún cuadro que haya hecho que no le haya salido como esperaba? Sí, y lo sigo retocando. Entonces, cuando no le sale como espera... No, yo los dejo, que reposen. De hecho, hasta los puedo poner en una pared visible, donde se ven los fallos perfectamente, y sobre todo en fotografía. Saco fotos cada día de mi trabajo para ver dónde están los fallos, porque, claro, la perspectiva en cuadros tan grandes, de estar tan cerca, es un poco complicado. ¿Pero lo retocas o hace otro? Sí, sí, sí. No, 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 lo retoco. Siempre. Hasta que no lo acabo, pero puedo igual tardar tres años en acabarlos, que ya me ha pasado. Y por fin lo firmo. No lo voy a firmar hasta que no... Hasta que no esté. Genial. Pero sí, los termino siempre. ¿Tiene muchos por firmar ahora? Ahora ninguno. El último, el que estoy pintando ahora, que es mi autorretrato. Que es el único que no me va a gustar... Vamos, que no me va a gustar, no. Que, vamos, que me he saltado las normas a la torera. Me he quitado diez años... Bueno, estoy bastante contenta con el resultado, pero... ¿Qué la inspira para realizar sus obras? La vida cotidiana. Quizás el estar con vosotros hoy me inspire a una idea o pasando el día en Zamora o pasando el día en Zamora, se me ocurra algo que digo, ostras, pues esto puede... Pero siempre tiene que ser algo que me llene. Usted no busca la inspiración, la inspiración llene. Sí, me suele venir normalmente. Sí, o a través de la música muchas veces. Escucho una pieza de música o... Me ayuda mucho, sí. Bueno, con eso le pregunto qué significa el arte en su vida. Pues lo es todo. Lo es todo. Yo creo que sin arte no estaría ni aquí, sinceramente. Que creo que es lo que me ayuda. Bueno, sin mi familia, mis hijos, me refiero. Pero que el arte ayuda muchísimo. ¿Y qué haría para acercar el arte de la gente? ¿Y cree que las personas no dan el debido valor al arte? Estoy convencida que no está valorado. No está valorado y de hecho por eso no me dedico a eso de lleno. Porque no se valora lo que realmente es el esfuerzo. Hay muchas tendencias, modas. Se está comercializando. Hay muchas galerías de arte metidas en ello. Que lo que buscan es dinero. Creo que todavía no se ve como un trabajo. No, no, no. Y además muchas personas se piensan bueno, como a esta se le da bien pintar que me pinte, no sé qué, de forma gratuita. Bueno, a mí no me pasa. Como si fuera un hobby. Sí, como si fuera un hobby. A mí no me suele pasar, pero a compañeros míos sí que se lo dicen. Bueno, que está bien. Y todo lo relacionado a sus órdenes tiene algún mensaje final. ¿Cuál es el de su firma? Bueno, pues el de mi firma lo es todo también. Yo cuando era jovencita, bueno, fui a Roma, que me impresionó muchísimo, Moisés. Estaba el guía... Estaba el guía... Estábamos dando vueltas alrededor de la estatua de Moisés. Bueno, me impresionó muchísimo las venas. Me emocionó y sentí algo por dentro. O sea, yo creo que no he sentido tanta emoción al ver algo, al ver una obra de arte, tanto como Moisés. No me ha pasado nunca ni siquiera con los cuadros. Tenía 17 años y estaba estudiando. Y bueno, nos fuimos a Roma 16 días. Y el guía dijo que cuando Miguel Ángel terminó Moisés, le dio con un martillo en la rodilla, le dijo, levántate y anda. Y entonces pensé yo, el día que pueda darle yo a mis obras con un martillo en la rodilla. Y decir, levántate y anda, firmaré de alguna forma que dé vida. O sea, que diga, estás vivo. Y firmé como Eva durante muchos años. Y cuando pude decir, levántate y anda, es cuando empecé a firmar con un... es un electrocardiograma. Es este... Increíble. Sí. Genial. Estás vivo. Significa estás vivo. O te he dado vida. Es un mensaje adicional que pasa en sus cuadros. ¿Cree que el arte nos puede ayudar a comprender y a ver la vida de otra manera? Sí, porque además tiene... O sea, se agrega serotonina y tiene muchos... De hecho, hace no mucho, escribí un post para Webles, que es una página de internet en la que es relacionada a las obras de arte a nivel terapéutico. Porque es que, claro, una vez que vas viendo lo que va sucediendo con la gente que te rodea o cómo se comportan cuando están ante tus cuadros, sabes que tiene ese nivel terapéutico de alguna forma. O sea, que les ayuda o no. O igual puede que haga que se suelten, sin más. Entonces, creo que sí está relacionado con eso. Ahora más que nunca, hay que reinventarse y sabemos que ella lo hizo con su canal en YouTube. Le pregunto qué motivo la incentivó a crear esta página y cuál es la importancia para las personas que están siguiendo sus vídeos. Sí, bueno, pues lleva dos meses el canal. Ya había hecho vídeos con anterioridad, vamos, había hecho vídeos para otras personas. Con lo cual, el tema del montaje, de posicionamiento, de todo eso lo conozco y sé lo duro que es. O sea, sabía que era durísimo. No tengo mucho tiempo para hacer vídeos de YouTube, pero con todo el tiempo que perdía contestando a personas que me decían maestro, ¿cómo se realiza esto? Pues, como hace nada, ¿no? Que me decían lo de las uvas. ¿Cómo se hacen las uvas? Pues nada, ahora estoy preparando un tutorial de cómo se pintan unas uvas negras, que es más fácil si lo hago de forma visual y lo aprendes mejor. Porque claro, todo eso lleva muchísimo trabajo. YouTube, hasta que te posiciones y que tiene que pasar mucho tiempo, un año o dos, hasta que vea que eres estable, que funcionas con regularidad, que eres de fiar, entre comillas, y que le vas a dar que no vas a empezar ahora y vas a dejar de funcionar. Entonces, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero sí que es verdad que me ha dado una grata sorpresa porque hay mucha gente que me sigue ya y que le está gustando mi trabajo, que la calidad es bastante decente y que, bueno, poquito a poco ir aprendiendo. Lo que llevo muy mal es salir en los vídeos yo. Y es que me han dicho tienes que salir en los vídeos. Tú. Y me pongo delante de la cámara, yo lo llevo muy mal, igual que ahora, aunque no se me note, estoy muy nerviosa. No me gusta, me resulta... Sí. Y tenemos entendido que trabaja en administración. Sí. ¿Por qué no lo hace de lleno en el arte? Pues por lo que decimos, porque creo que no está suficientemente valorado y sobre todo, sobre todo, porque no quiero que nadie me condicione en mi trabajo. Porque yo ahora mismo disfruto del arte porque pinto lo que quiero, lo que siento, lo que me inspira y yo conozco a compañeros míos que trabajan la pintura realista y ahora mismo están trabajando con abstractos, pero no porque les guste, sino porque el mercado ahora mismo les obliga porque es lo que se lleva, que la gente quiere un abstracto en su habitación y pinto abstractos y los pintan como los pintan. O sea, que no... Ahí pierdes ya el alma. Si de verdad tú eres un pintor de abstractos y pintas abstractos, se va a notar que tiene alma también. O sea, yo no digo nada de los pintores de abstractos porque me parece totalmente válido. Lo que me refiero es eso, que si tú quieres pintar una cosa y te limitan y te hacen que pintes otra solo por el hecho de ganar dinero o el tema de compañeros eso que les he visto que publican. Pues mira, este es el cuadro que he pintado y tú dices es que eso no está bien pintado, es que no está bien, se ven fallos de... Igual le comentas pero ¿cómo has hecho esto? Si tiene este fallo o el otro... No, a mí me pasan la foto y si la foto está así yo lo pinto lo que me mandan. Y yo, pues yo, si soy carpintero y sé que una mesa va a quedar coja, le digo al señor oiga, esta mesa le va a quedar coja. No voy a hacer esto porque sé que es un trabajo mal realizado y sobre todo, ante todo, mi prestigio y mi... y saber lo que estás haciendo. Dicen ya, pero el dinero es el dinero. O sea, si al final, si tienes que mantener a tus hijos y tienes que mantener a tu familia viviendo el arte en esas condiciones, yo no quiero. Quiero seguir pintando lo que quiera y... Pero si haciera condiciones, le gustaría. Ya veremos. En un futuro, no lo sé, ahora estoy haciendo un estudio, quizás, quizás enfoque mi futuro en dar clases, pero va a ser de arteterapia, posiblemente he dado cursos de arteterapia y sobre todo a niños pequeños porque yo creo que hay una carencia ahora mismo en el sistema educativo en cuanto a cultura o arte en el que se copia, te ponen una lámina y copiala. O sea, tienes que dar clase, tienes que preparar a los niños, tienes que decirles cómo tienen que hacerlo, en qué consiste la perspectiva, cómo dar profundidad, cómo dar las sombras, no darle algo, no currate la clase, curratela y enseñales cómo se hace, qué se mezcla para conseguir este color con este, no que prueben ellos tan y que hagan lo que quieran o lo que les nazca, porque de hecho la arteterapia consiste un poco en eso también, en dejarlos fluir y buscar un poco el respeto y la complicidad entre todos los compañeros, pero bueno, que no lo descarto, pero si lo hago va a ser con unas condiciones que no son las que ahora mismo rigen o veo que no me gustan directamente porque si no me dedicaría a eso y no lo hago porque es que no lo veo. ¿Y puede contarnos una historia que haya sido impactante en su vida en ese sentido? Pues impactante en mi vida fue, pues eso, lo que me tomó la decisión a exponer mis obras, que no quiero, ya existen varias entrevistas públicas en las que he contado pues que estuve muy malita y que antes no quería que nadie viera mis obras ahora no me importa y de hecho ahora quiero que las vean. Me cuesta que me vean a mí y sé que una cosa está relacionada con la otra pero sí quiero que las vean porque creo que ayudan. Entonces ya mi trabajo está enfocado en eso, en ayudar a las personas de cualquier forma y sobre todo pensando en que cuando la vida te da un toquecito y te dice que no vas a estar aquí siempre piensas que cuando te vas no queda nada. Entonces es una forma de dejar un legado de dejar mis cuadros por eso utilizo tan buena calidad en mis cuadros porque quiero que duren 100 años, 200, los que sean para que si yo me voy siga quedando algo es como dejar una huella de que he existido o he estado aquí y que sigan durando o ayudando a la gente a lo largo del tiempo. ¿Sabes? Tenemos también la información que en Zamora se empezaron a hacer favores en cadena. ¿Puede hablarnos un poco más de este tema y cuál es su importancia? Bueno, pues fue algo muy bonito porque yo de hecho a Bania que es la persona encargada de esta que te doy las gracias Bania la conocí a través de un grupo de Somos de Zamora Ayudemos a los Zamoranos me pareció una iniciativa muy bonita todo el mundo comentaba me gustaría que alguien me ayudara a hacer algo y la gente se ofrecía siempre de forma altruista. Bueno, pues a mí me pasó algo muy curioso que yo empecé a utilizar más las redes sociales que antes sí que las usaba pero las tenía un poco o sea con el confinamiento pues hemos tenido más tiempo dedicarle más tiempo al asunto y tal y conocía mucho más y abrí un poquito más el abanico de amigos ¿sabes? porque antes lo tenía un poco vetado y ahora y dices bueno soy una persona pública como quien dice si quiero que vean mis obras tengo que dejar que las vean lo tengo que hacer más público bueno pues conocí a un no voy a dar su nombre porque no le he dicho ni que venía a un médico de aquí de Zamora que me ayudó muchísimo y que ayudó a mucha gente en Zamora bueno en Zamora y fuera de Zamora porque él también abrió el abanico para atender a mucha más gente y ayudar a quien lo necesitara que a ese no le he devuelto el favor todavía luego conocí a un chico que se llama Peter Keralt que es un escritor bueno que tampoco se dedica es otro otro artista como yo que se dedica a otra cosa tiene su carrera su trabajo pero luego escribe y otros y un día no sé como yo hago escritos a todas mis obras tienen una temática y una definición y me corrigió alguna algún día y después ya le pasaba los escritos para que me las corrigiera antes de adjuntarlo a la ficha técnica y al final le decía mira casi que si lo haces tú porque al final me corregía tanto que ya no era y le digo mira lo haces tú tan bonito que chico que casi que mejor si no te importa no sé qué tú dime si te tengo que pagar algo bueno sí hombre que no que tal o sea cadena de favores vive en Valencia no lo he conocido ni creo que lo conozca en la vida o sea porque no nos llevamos muy bien pero vamos que no tenemos hablamos solo de trabajo de cosas él es el que ve el primero que ve mis cuadros o lo que voy a pintar porque ya está en marcha con la descripción de mi autorretrato suele ser muy discreto solo me dijo te has puesto algún añito por lo que veo o sea que me los he quitado y bueno pues a este chico yo le pinté un cuadro de su perro que había fallecido hace unos meses me parece un detalle muy bonito lo hice en pequeñito y Alberto del Corral que es un fisioterapeuta que también es amigo de él y amigo mío pero que no nos conocemos ninguno hizo el escrito de él o sea sí Ima Reyero que es otra escritora hizo un escrito para una obra mía la de Brilla que es una historia preciosa que supongo que Bania la publicará y es una historia preciosa relacionada con ese con ese cuadro y luego pues está otro chico me pidió que si le podía pintar a su perro lobo no sé qué también que había sufrido un accidente bueno cosas así muy emotivas a mí se me si me cuentan cosas así un poco que tocan la fibra sensible pues normalmente accedo y accedí pero no se da cuenta y me ha dado las gracias cien mil veces por pintar a Se Stil que ahora estoy pintando a Venus que también es para él este año y él se piensa que es un favor que le hago yo por dedicarle tiempo también a su obra pero no se da cuenta que él también me está haciendo a la vez un favor porque estoy disfrutando muchísimo y como no me no me no me dice ni cómo lo tengo que pintar ni cómo lo tengo que hacer o sea confío en ti haz lo que quieras déjate llevar y yo si para mí no tuviera validez no se lo daría después o sea es lo que hay muy bien en Portugal hay un dicho que lo voy a traducir corríjeme que es hacer bien sin mirar a quien eso es aquí también existe ¿por qué no os conocéis? no nos conocemos nadie y también Oscar Manuel Sánchez que es un fotógrafo que vive en Madrid me ha pedido colaborar con él en una exposición de desnudos femeninos como asesora claro yo ya le dije que lo que no entrara dentro de mi visión artística queríamos mezclar el arte fotográfico con el arte de la pintura yo ya he pintado dos cuadros para él que son al mismo tamaño que sus fotografías las suyas en blanco y negro y lo mío es en color no las puedo enseñar ya lo siento porque me ha dicho un horror tonto porque quiere que sea el día de las exposiciones quiere que sea pues algo no ha puesto tampoco ninguna fotografía de las que van a estar en las exposiciones que en principio empezarán a funcionar en Madrid que creo que había ya 11 lugares para este año que con lo del COVID no se comandará la cosa pero eso y tampoco lo conozco claro y entro en vídeo cuando está haciendo las sesiones de fotografía muchas veces entro con videollamada y de vez en cuando digo alguna cosa colócate vas así o vas así pero vamos sobre todo va a ser en la elección después de de las fotografías finales las que van a ir a la exposición a ver lo que sale a ver lo que sale para terminar todos sus trabajos están relacionados con la superación de ayudar al próximo mantener la paz y ser feliz le pregunto se cree que ya haber dejado ya un legado o un mensaje al mundo si lo he dejado pero vamos espero dejar muchos más porque soy muy optimista y creo que todo el mundo se conoce por algo y creo en el destino creo en ya te digo mira hoy mismo dos de las personas que he conocido en Facebook están aquí enfrente he coincidido con ellos es una casualidad una al final la vida te va llevando y te enriquece de alguna forma ¿sabes? porque he conocido el trabajo de Petit conozco el trabajo de Vania que no lo conocía y que me parece muy interesante y al final todo eso te enriquece porque porque te vas relacionando con gente de de otras formas de ver la vida o de otras formas de ver las cosas y eso todo eso te enriquece ¿cuál es el camino que le queda por hacer? pues no lo sé ya se verá ya se verá porque yo tengo muchos proyectos en mente puede que se haga en realidad puede que no puede que no me dé tiempo sé que voy que estoy siendo mayor o sea que voy a que voy cumpliendo años y que va a llegar un momento en el que ya no pues ya no tengas ganas de seguir haciendo cosas pero de momento estoy muy ilusionada y con muchas ganas de colaborar de hacer de ayudar de estar y de disfrutar y de conocer a gente o sea de pues de disfrutar de lo que te depara la vida y lo estás haciendo muy bien Eva muchas gracias terminamos muchas gracias por estar aquí hablando con nosotros y bueno ha sido un placer muchas gracias a vosotros que os habéis portado genial conmigo muchas gracias por su tiempo por su disposición muy simpática siempre y esperemos verla en breve otra vez ojalá 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 las rodillas con sus brazos temblorosos la mirada perdida en un punto infinito esperando encontrar respuestas porque a mí que hice mal se tortura hasta la extenuación como si tanto dolor pudiera tener respuesta hubo más días también lejanos en su frágil memoria parece como si su mente la quisiera proteger la vida siguió pero su mundo se paró dejaron de sucederse las estaciones el crudo invierno se instaló en su piel se quebró su voz ni una lágrima más se derramó para él era suya ella se sentía del aire pasa el tiempo las heridas sanan pero su alma está rota muchos días al atardecer mientras la vida sigue ya sin brillo vuelve a sentarse en su rincón se abraza las rodillas y sueña que es una mariposa de alegres colores volando volviendo a ser era luz era libre se mezclaba con las puestas de sol era ola en el mar jugueteaba con la brisa cuentan que una de esas tardes la ventana apareció abierta y no la volvieron a ver jamás mientras tanto la vida siguió ha llegado a la madurez de su vida reflexiona y mira al pasado analizando todas las fases que ha vivido está sopesando si hubo más aciertos que errores o tal vez está pensando cómo quedarán los suyos tras esa reflexión con semblante serio y pensativo llegará una sonrisa de satisfacción está orgulloso de su trayectoria por este periplo llamado vida orgulloso sobre todo por el gran legado que ha dejado y no en forma de objetos materiales su orgullo radica en otros aspectos está satisfecho porque los valores y la educación que a lo largo de su historia ha tratado de transmitir a los suyos han dado sus frutos ahora ya está preparado para cualquier cosa ahora ya tiene los deberes hechos ahora ya puede dejar la mirada perdida y no pensar en nada tan solo encontrar la tranquilidad de la madurez tras toda una vida de dedicación y amor por los suyos y no pensar en nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.